Y ya no brillan las estrellas Y ya la luna está muy triste Y ya no suenan las estrellas Hola, buenas a todos gente ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Una vez más está aquí su compa El poderosísimo, sabrosísimo Taco Gaming En un video más para el canal Es el día de hoy banda El día de hoy quiero traerles Quiero traerles el primer gameplay del año Antes de que terminara aquel fatídico Pero también dichoso Ese horrible pero también hermoso 2023 Ese bonito y feo año también Tiene que haber un balance en todo, ¿verdad banda? Ese año 2023 Antes de que finalizara Me la pasé un día entero Descargando videojuegos Un día entero Descargando, buscando los mejores videojuegos Para ustedes Mi querida gente Mi querido audiencia Mi querido público Me la pasé todo un día Descargando videojuegos de todo tipo Videojuegos indie, videojuegos de mierda Videojuegos spooky Videojuegos creepy Y videojuegos de todo tipo ¿Para qué? Para que todo este año El taco no tuviera Ni siquiera como abastecerse De tanto pinche gameplay que voy a subir Pues bueno banda El día de hoy Quiero subir el primero De todos esos pinches gameplays Desabridos y rancios Que a ustedes tanto les gustan Esos pinches gameplays De calabaza El día de hoy banda Les traigo El primer gameplay Del año Así es banda El primer gameplay Del 2023 Año en el que curiosamente El taco también cumple Tres años Este juego banda Espero que youtube No censure estas imágenes Si no de todos modos Yo le voy a poner censura ¿Va? Disculpenme Si no se muestra Pero Esta escena Pero les voy a poner censura Ok ya Pues bueno banda El juego que tenemos aquí El juego que está Ante sus ojos Se llama Alisa Que como podemos imaginar O podemos ver Claramente Es una referencia Una alusión Si no es que está Un vil plagio Del videojuego Alice Madness Si se llama Alice Madness O Alice Return of Madness No se El videojuego Que salió hace mucho tiempo Para la 360 Y para la Playstation 3 Que es una alusión A su vez Al cuento de Alicia En el País de las Maravillas En el juego de Xbox Creo que Lichita Se metía Algún estupefaciente Para ir a la Al País de las Maravillas Porque si recordamos Pues Lichita siempre Nos Nos hace alusión A las drogas A los psicotrópicos A los alucinógenos Y todo eso Realmente El cuento de Alicia En el País de las Maravillas Es una completa Una completa Alusión A Los Psicotrópicos Pero bueno No estamos hablando Aquí del cuento Sino De su hermana Lejana O prima O lo que sea Familiar lejana De Lichita Alisa Esta es Alisa Esta no es Alicia No es Lichita No vamos a confundirla Esta es Alisa Alisa Va Que es muy diferente Son dos personas Completamente distintas Bueno ya dicho esto Vamos a jugar Ok Dicho esto Vamos a ponerle play New game Obviamente Nuevo juego Como ustedes saben Manda Yo nunca Yo pruebo los juegos Solamente para que funcionen Para ver que corran Pero pues nunca los Los juego Antes de Les voy a dejar un poco De cinemática Para tener contexto Se ven bien Los gráficos Se ven bien Quiero creer Que esta es Alisa Si es Alisa Mira que guapa La Alisa Mira nomas A la verga Que pinche Gesticulación Tan Acartonada Con los pinches Movimientos también Pero bueno Alisa se nos salva ¿Verdad? Alisa Es rescatable Dentro de Muchos diseños Plásticos Acartonados Bien Manda Les voy a ser sincero Así cambio de arma Porque Alisa Lleva una espada Y lleva una pistola Así camino Así corro Y con esta Interactuo Ok Creo que ya estamos Llantas Ya estamos Pilas Para continuar Con la épica Travesía De Alisa Bueno la Mecánica De este juego Es tipo Playstation 1 Tipo Playstation 1 Como por ahí De la época De Silent Hill 1 Resident Evil 1 2 Y 3 Que otros Juegos Algunos Final Fantasy Pac-Man World Crash Bandicoot 1 Como De ese De ese tipo De Juegos De esa época Vaya Dino Crisis 1 Y 2 Están un poco Torpes Los controles Pero T Dino Dino Del buenas tardes anoche ya que bárbaro buenas noches te hablo wey pero me anda siguiendo culero tengo que encontrar donde tengo que ir o qué pues y no hay nada una troca vieja una troca salió de dos vamos para acá no no que crees que me cuesta trabajo percibir algo más maestro y mmm si que rico huele como a mierda no como a caca huele vamos a cruzar por el puente dime tu puente de piedra si me ha olvidado si me ha olvidado o si sabe que he quedado con mi corazón herido vamos a ver si alguien vive por aquí si alguien vive por aquí que mal gusto tiene maestro como que si les hace falta un pinche arquitecto chido bueno no quiero decir que la infraestructura de la casa no sea mala no pero como que el decorado de exteriores como que da mucho de qué de qué hablar bueno no sé es no hay nadie miren banda la neta yo nunca fui de la época de playstation 1 o sea si lo llegué a jugar lo llegué a disfrutar llegué a jugar juegos como pacman world crash bandicoot este dinocrisis 2 1 y 2 resident evil 1 2 y 3 pero así que tú digas puta como los jugaba pues no banda o sea eran prestados realmente yo soy más del primer xbox por eso a veces estos controles se me hacen un poco difíciles este tipo de este formato es una joya apela mucho a la nostalgia la neta este juego se ve que está poniendo se está poniendo bueno pero si me cuesta un poco de acomodarme buenas tardes quien vive ha visto a este hombre y ahorita es el pinche bob esponja le vamos a revisar su casa no voy a jalar a la ciudad bueno pues ahorita vengo voy a checar que onda con la casita de juguete nada interesante eso es una cocina una cocina niña que querías encontrar aquí coca pura y marihuana que onda niña que querías encontrar aquí por favor vámonos de aquí cámara don ahí nos vemos después se cuida hasta para allá wey voy a abrir la puerta como le gusta estorbar a este cabrón hasta para allá voy a abrir la puerta wey o la abres tu o que hazte para allá cabrón déjame abrir la puerta ya gracias wey estaba mucho trabajo hacerte un lado para vámonos ya oh por fin para donde va oh por fin maestro para donde nos vamos wey si así me esperas cabrón hasta viendo que la niña tiene problemas para moverse y le corres wey llevas prisa o que llevas prisa padre santo a ver vámonos de aquí a la verga es esto un bosque o un acelo o que uy uy por ahí se movió algo uy 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 vamos vamos por ese cabrón oh que la canción me dejas pasar wey estas viendo que llevamos prisa porque se nos va el wey y te me pones enfrente ay dios mio si me das chance ay wey no estas viendo que a la niña le cuesta trabajo moverse corre en círculos la pendeja y mm yeah jajaja jajaja Y padre santo deja yo hago tu chamba Mames Tenía que haber caído en medio del bosque Estás por la chingada A ver espérame Estás viendo que la niña apenas Puede moverse y la deja sola Ay no puede ser posible Diría que es lo más cliché que te puedes imaginar Pero pues el juego va bastante bien en historia Como para quejarme Corre en línea recta niña Ay porque te gusta correr en círculo Pinche vieja pena A ver vamos 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 No cancelen al taco Vamos 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 Tele velocidad niña Conejo Blas Conejo Blas Uy algo escabroso va a pasar A huevo Ay que es esa mierda No mames son dos Tres Ay Que se te olvida Como que control de Playstation No migas pendejadas A ver A ver con cual disparaba No Pinches no mames Eso se impie su mano Wey Corre 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 Niña Corre Corre Pero no corres en círculo mamacita Corre en línea recta Y ya te agarraron Que rayos le hicieron Ay se la llevaron al pinche Averno Alisa Está muerta Se la llevaron al Averno Again by Casper Cruz No me digas que No me digas que ahí termina No me digas que me vas a regresar al inicio Porque te restriego tu pendejado No me digas que me vas a regresar al pinche inicio No 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 Esas madres No No Esas mamadas No Ah no Me tenían que haber tragado No Y apenas Y apenas ya empezando Ya me digas que ya se había terminado Esta Ay wey Hizo un cambio brutal De Mira nomás Hizo un cambio de De vestiment Uy Ay wey Mira nada más Ya compensó el Ya compensó el precio del juego A huevo A ver vamos a ver Por qué camina con las manos así Por qué mueves las manos así mamacita Madre santa Por qué mueves las manos así Ok Todas tus gracias mi vida A ver vamos a salir de aquí Órale Ay wey Ya vamos a dejar de Distraernos De Babosear Y ya vamos a ver Cómo salimos de aquí Ay por favor Deja de hacer ese movimiento Con las manos Ah mira Una llave Y una pinche Pedorrera Una llave Y un pinche cohete There is a gun In here I better take it with me Si Llévatelo hija And aquí Might come in handy Si Llévatelo en la mano There is also a note Una nota Dice I only did What I was told But The gun is a little gift from me Welcome to your new home O sea Bienvenido A tu nueva casa Bienvenido al infierno Welcome to the jungle A ver Bienvenido a casa A checar tu madre A ver Vámonos Ahora sí Me imagino que Ahora sí Con la llave Vamos a poder Abrir Como que está abierto Entonces para qué chingados Quieres la llave Ok Eso ya A ver No me tengan caminando Como pendeja Que dice Just some old junk No me tengan caminando Como pendejo En este caso Pendeja No sé hija Si tú no sabes Cuánto tiempo Has estado aquí Menos yo Bueno Si está cerrado ¿Qué hago? No sé No sé Niña No sé Mi vida No sé Cuánto tiempo Has estado aquí A ver Vamos a activar Nuestro instinto gamer De antaño Nuestro instinto gamer De la vieja escuela Recordando a los juegos Como Silent Hill Como Resident Evil A ver A ver ¿Qué tenemos en los ítems? Tenemos Dice Blue Dress Un vestidito azul Muy bonito Demasiado ajustado Diría yo Pero muy bonito Le queda chulo A esta niña A ver Empty Aquí no tenemos nada Aquí tenemos una fusca Con nueve balas Esto es lo que tenemos Equipar Una llave Equipa la A ver La llave Que se me No. Ok, ya más o menos voy viendo cómo va esto Pero sigo sin entender Cómo putas agarro Ok, está equipado Sí, ya entendí que está equipado ¿Dónde había puesto la pinche llave? Ok No Ay, ¿dónde putas salió la llave? Se supone que ya equipé la llave a huevo Ya, ya salimos de aquí ¿Qué es eso? Oh my God Y ahorita voltea y es el pinche chamuco Ay, güey, está bien fea Ay, guácala ¿Cómo disparaba? Ah, ya me acordé Bueno, le alcanzé a meter un plomazo ¿No? Ay, no puede ser Game over Continúo Continuar No me vayas a mandar al pinche inicio Porque Ok, no, no me mandó al inicio Me mandó desde que despierto Bueno, por lo menos ya sabemos Qué tenemos que hacer con esta niña Primero tengo que recordar A ver, así Así Ok, así Ya, ya me acordé cómo sacar la fusca Ok, cómo sacar el pinche cohete La pedorrera A ver, vamos Instinto Gamer Me dice Ay, cómo lo había hecho Por Dios Santísimo A ver Item Ahí está Ya, aquí está la llave Vámonos ¿Qué? A ver A ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a equiparla Equipada A ver Ya Ya, ya está equipada Se supone que ya debe estar equipada No, no, no La llave no Ya Ya Ya, ya Ya, porque Está madre esta vecino Ok, ahí está la mona fea esa A ver Así, pinche Te van a Pinches, plomazos Gaste a tu madre Ay, ya no tengo más Para acabar la de rechingar Yo tengo la espada Ay ¿Qué tengo que hacer aquí? No, no voy a estar toda la puta eternidad Corriendo en círculos Güey, aguanta A la víbora, 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 víbora De la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Los de atrás se quedarán Uy, no me diste Ya, mija Uy Ay Ok, sí puede tirar putazos A ver, vamos a ver Si mueves tan bonito Tus manitas Cuando caminas A ver si las mueves ahorita Así de bonito Para tirar putazos A ver, vamos a Ok, ya Me llevo la pistola De esta güey Ya, a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Última vez que lo voy a intentar Va Ahora sí A ver A ver A ver Que Que pues Ahora sí Vamos a darnos un pinche tiro Vamos a darnos un pinche A ver si ahorita Mamacita Como mueves de bonito Las manos A ver si las mueves Así de bonito Para darse un pinche tiro Con esta cosa fea Ay No, pero las balas No van al aire, hija Otra oportunidad Otra oportunidad Y a chingar su madre Va Para que te avientes un tiro Madre santa A ver Pero le corres Ay, no manches Le corres, hija A ver, mi amor Ponte pilas Ahí está Ahí está Ya Se plomeó A ver ¿Qué es esto? ¿Son tuercas? Se chingó la mona esa fea A ver Sí, son tuerquitas ¿Qué pasa? Y recoge estas tuerquitas No sé Pero pues al final Tal vez las tuerquitas Sean Importantes Para algo Aquí no puedo hacer Checkpoint O algo así Porque sí me costó Trabajo Matar a la mona Esa fea A ver Vengo de esta puerta Entonces Vamos A esta Va Ufas Trufas Ya se puso Perro Ay Puta Tantas puertas Tantos Pisos Definitivamente Este juego No lo terminamos Uy 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 Media vuelta Media vuelta Media vuelta Hija Media vuelta Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Vamos a Plumear esta Pendejada De una vez Órale No Pero no Pero no No te quedes Parada Córrele Córrele No 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 Ay no No mames ¿Cuánto que va a mandar Al Ay no? Bueno banda Hasta aquí Le dejamos El día de hoy Porque no tengo Mucha necesidad De estar Batallando La próxima vez Que juegue Veremos Pero bueno banda Este ha sido Un buen juego Es una joyita De juego La neta Me está gustando Mucho Pero lo que no me está Gustando Es que no hay una Manera de checkpoint O algo así Realmente es como Los viejos Como los juegos De la vieja escuela Pues bueno banda Aquí lo voy a dejar Para no chorizarles También un pinche video De puta media hora Entonces Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y nos vemos Para la siguiente Hasta la próxima Dime tú Dime tú Puente de piedra Donde se ha ido Donde se ha ido Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Puente de piedra 吉ando Jaume Si me ha olvidado Que lo hayan disfrutado Que lo hayan disfrutado Je me ha olvidado